¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y estamos en Conceptos A.B. de audio-video. Vamos a hablar, a explicar dos palabritas que encontramos en los amplificadores, en algunas consolas también y su significado y para que vean que no siempre es bueno que estén encendidos. Se trata de Clipping o Clip y Bridge. Y para ello vamos a utilizar este amplificador de Soundtrack S-T2000 para explicarlo. Bueno, hacemos un acercamiento y vamos a ver que hay dos LEDs, donde están tres, uno de ellos dice Bridge. Y junto a los potenciómetros de ganancia encontramos otro que dice Clip. ¿Qué es esto? Bridge. La palabra puente, que también se puede encontrar como una descripción que dice puente monaural, significa lo siguiente en amplificadores. Tú puedes tener una determinada potencia de salida, vamos a decirlo genéricamente 100 watts. Pero hay amplificadores que te permiten configurarlos en puente monaural o puente en Bridge. ¿Qué significa esto? Lo que sucede internamente es que a través de ese switch, que puede estar ubicado por detrás o por enfrente del equipo o en configuración, si en un momento dado tiene un web page internamente en el amplificador o un menú, tú puedes entonces aumentar la potencia de ese amplificador de una forma tal de que no van a ser, como decía yo en el ejemplo, 100 watts, sino vas a tener pues casi el triple de potencia. Todo eso va a depender de la fuente de alimentación del amplificador para que pueda entregar más potencia en un momento dado y ser estable en ello. Ok, aquí hay dos condiciones. Todo suena muy bien mientras estoy hablando de potencia. Ah, pues sí, muchos watts. Bueno, la primera situación es de que en este amplificador, por ejemplo, de dos canales, si yo manipulo este switch y lo coloco en puente, pues solo voy a tener un canal de operación. Y para esto, solo voy a conectar, si giro el amplificador, solo los bornes positivos, no voy a utilizar los negativos. Aquí es donde voy a conectar mi bocina y es donde voy a tener entonces la posibilidad de mayor potencia de salida. ¿Para qué me va a servir en un momento dado esa potencia? Usualmente es la forma en la que se puede alimentar adecuadamente un subwoofer. La otra podían ser arreglos de varias bocinas en donde tú las vas a conectar una y otra y otra en paralelo para que puedas entonces, vamos a decirlo así, utilizar un solo canal para alimentar todas esas bocinas. Entonces, primera condición que de tus dos canales se va a convertir en uno solo. La segunda es el manejo de impedancia. Tu amplificador tienes que verificar en puente monaural a qué impedancia es todavía estable y compatible con el parlante que hayas conectado. Muchos de estos amplificadores, por ejemplo, pueden en puente monaural ser configurables, usualmente los de bajo costo, solo con impedancias de carga a 8 ohms. Si lo haces a menos impedancia, es decir, que tu bocina sea de 4 o menos ohms, lo más probable es de que el amplificador se sobrecaliente y pueda estarse protegiendo y en un determinado momento decir bye bye. Ahora sí que bailar las calmadas. Así que asegúrate que impedancia es compatible el amplificador cuando coloques ese switch de puente monaural o puente y no cometas un error en un momento dado al configurarlo de esa manera. Ok. Otro concepto. ¿Qué es clip? Clip o recorte o pellizco inclusive significa lo siguiente. Cuando una señal, vamos a simular que es una sinuidal, bien contorneadita, bien redondeadita, tenemos una cresta y un valle, perfecto. A la hora de que yo haga la amplificación de esa señal, voy a entregarle más corriente hacia la etapa de salida y esa señal, esa sinuidal que era pequeñita, ahora es de este tamaño. O ahora es de este tamaño. Bueno, va a llegar un momento en que la fuente de alimentación no va a poder entregar más corriente hacia la salida y entonces va a recortar la parte de arriba de la cresta y la parte de abajo del valle y esto a qué se parece a una onda cuadrada. Eso es el recorte. La onda cuadrada que se está produciendo genera armónicos de muy alta frecuencia y es la razón por la que muchas veces al someter a un amplificador a distorsión a que entregue potencia ya no limpia, sino sucia y llena de distorsión va acompañada de armónicos de muy alta frecuencia y el que creen, los tweeters, las unidades de altas frecuencias se queman. Así de fácil. Si en este caso estás alimentando un subwoofer lo que va a suceder al manejar una onda cuadrada y generar en este caso, qué creen, a qué se parece toda esa parte, esa meseta que está recortando a corriente directa. El buffer en lugar de tener un desplazamiento una excursión suave va a hacerlo así se va a detener en momentos ese punto donde está entonces reproduciendo distorsión va a hacer que la bobina que está dentro del entrehierro dentro del magneto se sobrecaliente esos momentos en que llegue a hacer esto pum, pum entonces ese sobrecalentamiento lo que va a producir aparte de un sonido distorsionado va a hacer que la bobina se caliente el barniz que recubre el alambre de la bobina se empieza a derretir hasta que haga corto en una forma espectacular me ha tocado ver las bocinas como se incendian no lo hagan de esa forma para eso ese led que dice clip clipping se va a encender momentáneamente si tú estás pensando de que para que funcione todo esto muy bien tiene que estar encendido sólido siempre prendido ese led de clip estás cometiendo un error y estás mandándole distorsión al amplificador es una forma en la que tú te puedes cerciorar entonces si ya estás recortando la señal y entonces estás llevando el amplificador a distorsión visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podremos atenderte ya sea de manera personal o virtual y darte detalle de todos los productos que estarán a tu alcance así mismo si visitas en este caso nuestras locales en la Ciudad de México así en el bloquecito donde ves en la parte inferior de este video están nuestras direcciones tenemos muchos productos que podrán ser los adecuados para que suenes increíble en tu interpretación musical en la noche de mezclas o por qué no para todos los días de la semana 24-7 donde tu local comercial tiene que estar funcionando diariamente así mismo si te suscribes al canal de YouTube de Audio Mundo de México podrás en este caso tener alcanza videos por marca producto y conceptos AVE de audio video para que tengas un mejor dominio de toda la jerga técnica que manejamos día a día si te encantó este video regalarnos un like muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!